¡Hola, gente! ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? Yo estoy menos cansado, me encuentro bastante mejor. Estas últimas semanas le he estado dando duro duro... ¿Sabéis, irónicamente, que es algo que me ha descansado el cuerpo? Que estos días he estado a tope en el campito, ¿vale? En la huerta ahí, dándole al sacho y a la pala y haciendo cosas. Y me ha ayudado a desconectar, o sea, tengo el cuerpo más cansado. Lo que pasa es que de forma distinta. Quieras que no, estaré en una silla ahí, te machaca el cuerpo también. No de la forma en la que te da músculo, pero sí en la que te duele mucho después. Pero estar ahí dándole al sacho, yo os digo, a la pala y tal, aunque me siento cansado físicamente, desconecté por completo de todo y del PC y de tal, y me siento mejor. Me siento mejor así en general. Aquí estamos una vez más. Vamos a pokemonear. La vida pasa ante mí y la serie nunca se acaba. Hay que elegir a los Pokémon. Lo habíamos dejado en la quinta generación, que hay gente que piensa que yo odio. Ya no sé cómo deciros que no odio la quinta generación. Es solo que no me parece perfecta. De verdad, os parece tan insultante que no hay ningún Pokémon perfecto. O sea, ¿cuál es el juego de Pokémon perfecto? Que lo vea yo, que no lo he visto todavía. Y hoy nos va a tocar el tipo agua. Vamos a quedar mojaditos. Nos va a tocar el tipo agua, que era muy grandote, no nos cabía el último día. Pero hoy sí que podremos. ¿Vosotros cómo estáis? Mira su odio. No. Ninguno, todos son una poronga. Hergol. Hergol no es perfecto, chicos. No es perfecto. Está guay, pero no es perfecto. Hergol tiene problemas. Tiene el tema este de los edificios 3D, métodos con el mundo 2D que vibran. Eso ya jode. Tiene problemas porque como está remakeando la segunda generación que tenía un problema de niveles muy grave, continúa teniendo el problema de niveles muy grave. Luego tiene el mejor postgame, que al mismo tiempo es el peor postgame, o que tiene canto. O sea, el final del juego es todo canto entero. El problema es que no hay nada que hacer en ese canto porque todos tienen menos nivel que en la liga, la cual ya estaba muy infraleveada de por sí. Y no lo solucionan realmente en Hergol. A pesar de que me encanta Hergol, y al otro día decíamos que era uno de los mejores ejemplos de cómo hacer un remake, ya no de Pokémon, del mundo entero. ¿Cómo hacer un remake? ¿Qué es un buen remake? Hergol y Rojo Fuego son ejemplos perfectos de cómo debería hacerse un remake. Pero todos esos tienen problemas también. ¡Miren cómo hatea a Nintendo! ¿Pero quieres empezar, macho? Perdóneme usted, que ya llevamos cuatro minutos y medio. ¡Vamos a morir aquí del aburrimiento, tío! Todas las veces que hago directo, doy un ratito para que la gente vaya llegando. O sea, yo no soy aquí el tío más importante del mundo, que toda la gente que existe estén. ¡Buah! A ver cuándo hace directo Rago, a ver cuándo hace directo Rago. En cuanto haga directo, me voy a meter. Pues la gente sabe más o menos que es a una hora, yo pongo un aviso en Twitter. Todo lo demás, pues que puedan ir entrando para ver el tema. Porque si entran y ya estamos empezados, se han perdido una parte buena. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. ¡Oh, se me ha vuelto a ir! Me he acordado y en cuanto he dicho ya me acuerdo, lo he perdido. ¿Qué era? Decía, que por fin me he acordado, que me hace mucha gracia la cantidad de gente que me llama hater y fanboy de Nintendo. O sea, pero una cantidad de gente, o sea, a lo largo de los años, que no es una cosa súper mega común, ya fue más común en el pasado. Pero es tremendo, porque cada vez que Nintendo hacía una mierda, yo decía, joder, esta mierda que ha hecho Nintendo está mal. Hater, vuélvete con la Playstation, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé. Cada vez que decía, joder, a mí lo que me gusta de Nintendo es que en general mima a sus sagas y les da un buen pulido. ¡Fanboy de mierda! ¡Quédate con tu Mario! ¡Por Dios! Una opinión neutra no es, esto me da igual, a todo lo que ocurre. Rangu, ¿alguna vez has pensado aprovechar el gamepas que te regaló Pazos para hacer como esa vez que hiciste la Random Week, probando varios juegos? No sé, tendría que haber suficientes juegos que me interesen y la verdad es que hayan salido así y que estén en el Game Pass ni se me ocurren. Es que no son mi rollo, tío. Los juegos nuevos, en su gran mayoría, se me mezclan todos entre sí como una especie de superjuego de la generación que han hecho y que no me llama la atención para nada. Lo siento, Rangu, pero has dado tu opinión de forma muy respetuosa, así que debo funarte. Es justo así, tío, es justo así. Me están saliendo mogollón de anuncios de Vox en YouTube, o sea, de nadie más, solo de Vox. Creo que Vox está yendo superfuerte a por la chavalada joven o algo, ¿eh? Porque no me salió ningún anuncio de nada más, solo de Vox. Y no es porque esté yo en plan de viendo cosas de Vox de antes, ¿no? Para que me salgan a mí. Flipé, o sea, están gastándose una pasta en que salgan los anuncios para la chavalada. Yo flipo. Y se ve lo mejor, se ve lo mejor que dos de esos anuncios terminaban diciendo. Y recuerde, votar a Vox no le hará mal al PP, solo irá en contra de los izquierdistas independentistas. Es que me acuerdo que lo dije. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué izquierdistas independentistas, tío? O sea, no te piensas que Galicia es Cataluña o cómo. Dos cosas tengo que decir. Uno, si no estás votando por el PP, sino por Vox, sí que estás jodiendo al PP porque le estás quitando ese voto. Eso es impepinable, eso es así. Y otro, votar al PP. Y votar a Vox, en todo caso, iría en contra de los mismos partidos que, total, nunca han ganado aquí. Pero que no son unos izquierdistas independentistas. ¿De qué están hablando? ¿Pero en qué realidad alternativa vive esta gente, por Dios? Enflin. Ya está, ya está. Vamos a empezar con los Pokémones, que si no flipo. Pero Rangu, tú no eres joven, eso es verdad. Pero yo creo que, como lo ponen en YouTube, van a por la chavalada. Pokémon favorito de tipo agua de la quinta generación. Hemos hablado largo y tendido acerca de que el diseño de Oshawott en general me funcionaría, pero me lo estropea la nariz. O sea, tiene una nariz demasiado de payaso, demasiado gordota, no me convence. Las patitas de atrás las veo demasiado pequeñas y los colores, no sé, hay algo que no me... Por ejemplo, en Oshawott me funcionan bien. Creo que es porque no tiene todo este blanco. Me pregunto por qué un partido de derechas está gastando dinero para publicitarse a un hombre soltero. Blanco. Hetero de 30 años sin apoyo a un partido político definido. Creo que es por la cantidad de blanco, ¿vale? Creo que el color principal de Oshawott se siente el blanco a primera vista porque como su cabeza es el 50% de su cuerpo y tanto la cabeza como los bracitos son blancos y la cabeza está a la cara y le miras a la cara, te da esa sensación de como de, ah, es un Pokémon blanco. Pero el cuerpo tiene mucho agua marina y luego tiene estos detalles de azul oscuro. No me termina de tal. Luego, sin embargo, al evolucionar a Dewott, es como que su color es ese agua marina y los detalles son más oscuros y luego tiene los bigotitos blancos que rompen un poco la monotonía y le quedan como un acento, le quedan guay. No de forma distinta como la barba blanca le queda a Samurott. Así que creo que el problema es ese, los colores. Creo que deberían haberlos puesto distintos, no sé. Hice una imagen una vez hace tiempo de Oshawott con la nariz más pequeñita y a mí me molaba más. Había gente que lo odiaba, pero a mí automáticamente me parecía mucho más cuqui. Dewott me mola un montón. O sea, de evoluciones intermedias, ya sabéis que suelo tener problema con ellas, esta es de las que me molan. De hecho, posiblemente es mi favorito dentro de esta línea evolutiva. Tiene algo guay, tío. El rollo ninja este que se trae como con las cuchillas a los lados y tal. A ver, se va a ser una nutria, ¿no? Y es mono porque las nutrias muchas veces... ¡Ablasta! ¿Qué tal? Deja que reitere. Transcurre en China con protagonistas chinos. Creada por un chino que mete reflexión de la sociedad china y bordeando muy duramente la censura. Y Netflix dijo que ahora todos son anglosajones. ¡Ah! Vale, no te había entendido bien. No te había entendido bien. Ok. ¡Qué raro, ¿no? Normalmente es como que harían al revés, pero bueno. Netflix. Es gracioso porque las nutrias tienen la costumbre de... A ver, las nutrias son mamíferos acuáticos. Entonces, creo que viven algunas en agua dulce, pero otras en agua salada. Y muchas veces lo que hacen es que van a por conchas, ¿vale? A por bivalvos. Se los ponen en la tripita. Ellos se ponen... Son muy graciosos. Se ponen como haciendo el muerto, ¿no? Boca arriba en el agua. Y entonces, con una piedrecita, la agarran así con las patitas, con la concha aquí en el pecho. Y me da... Hasta que la parten. Y toda la parten... Y se la comen. Son una monada. Feliz tercer aniversario de suscripción, cara sonriente. Son unos bichos preciosos. O sea, yo las quiero mucho, las nutrias. Y tienen en los sobaquitos... Se les hacen como pliegues de piel y se guardan las piedras favoritas como en un bolsillo. Y entonces tienen su piedra favorita y clac, clac, clac. Y entonces... Son una cosa más mona. Y tienen muy mala... Sí, tienen muy mala hostia. Tienen muy mala hostia. No os acerquéis. O sea, son muy peligrosas. Pero eso, este tiene la conchita aquí en el pecho. Luego el otro usa las conchas rotas como cuchillas. Y luego en la siguiente evolución es como que los caparazones han evolucionado junto a él. Me preguntaréis, Rangu, ¿caparazones de qué? ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! Os diría de Sheldr. Pero Sheldr creo que ni siquiera salía en ese juego en la historia normal. Y él no es el color de Sheldr. Y Sheldr ya tiene la cosa esta rara de Slowbro en la que se convierte en un Pokémon completamente distinto. ¡A mí dejadme! Los animales que no son Pokémon del mundo de Pokémon a mí me joden la mente, tío. Y usa peces para atacar. Y usa caparazones para atacar. Y no nos corresponde ningún Pokémon. ¿Qué está pasando aquí? Yo no lo sé. Sheldr de Teselli. Sí, lo que pasa es que está en peligro de extinción porque los matan a todos. La verdad es que sería un detallazo. Ahora que va a salir el remake de la quinta generación... No, pero... Joder, lo mal que podría salir eso como hagan... Lo bien que podría salir... Y lo mal que podría salir. Yo ahí lo dejo. ¿Se han murido patitas en el suelo? Sí, la verdad. Este es un Pokémon que a mí me causa un poco de dolor mental. ¿De acuerdo? Porque sus dos versiones anteriores van en dos patas. Y cuadra que vayan en dos patas. No tengo un problema con que vayan en dos patas. Y de hecho queda muy claro como que va el rollo ninja. Y tiene el rollito este, ¿no? De sus cuchillas y las usa con las manos y tal. Y luego él es Samurot que es como un samurai que va vestido con un traje, ¿no? Que parece un poco lejanamente reminiscente a algo rollo Shogun o samurai con casco y todas estas cosas. Pero se vuelve cuadrúpedo. Y además su cola pasa de ser cola de nutri a ser cola de pez. Bueno, de pez. Igual de delfín o algo así, ¿no? Porque está en horizontal, no en vertical. Pero es en plan... ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? O sea, es un samurai. Se llama Samurot. Samurot y se supone que utiliza las espadas de sus brazos para combatir. Pero no es en plan como... En mi imaginación, yo, ¿vale? De niño. Bueno, niño. De chaval. Pensaba que igual la idea era que él alargaba el brazo y se le estiraba esa mierda. ¿Sabéis? En plan lobezno, pero cuadrúpedo. A diferencia de los lobos, que son bípedos aparentemente. Pero no. La cosa es que esta parte de aquí, ¿la veis? Esta parte de aquí es el mango de la espada. Entonces, el bicho saca una pata del suelo, se agarra así de... Y tiene una espada. Y tiene una en cada lado, pero no puede usar las dos a la vez porque es cuadrúpedo. Y es en plan... ¿Pero? ¿The fuck? ¿Qué sentido tiene esto? Como magna malo. Ahí está. ¿Querías un señor furro samurai? No es que quisiera un señor furro samurai. Pero era donde se dirigía esta línea evolutiva. O sea, esto yo no le... O sea, esto de aquí es el... La contraparte, ¿vale? Es el yin de lo que sería después el tema este Torracat. De... ¿Y de Torracat? ¿Cómo se llamaba el...? Ay, hombre. El... Infernoar. ¿Sabéis? Que ese otro es al contrario. Es un gatito, un gatito un poco más grande, un señor de pie. Nutrialover, ¿qué tal? Oye, Rangu, ¿sabes lo mejor de las nutrias? Cuando se ven atacados por un depredador muestran a su cría. Se creía que era para llegar al corazón del depredador. Pero por lo que se ve, ofrecen a sus crías para que se coman a estas en vez de a ellas. ¡No! ¡No me mate! ¡Tengo mujeres e hijos! ¡Mátelos a ellos! Escuadrupedo cuatro veces pedo. Exacto. Sí, es un atacante especial. A pesar de que su rollo es tener espadas, en realidad... Es más bien mixto, ¿no? Pero es un atacante especial sobre todo. O sea, 100 y 108. Ya ves que no hay una diferencia enorme. Es más bien mixto. Pero es un atacante especial. La inmensa mayoría de Pokémon iniciales son atacantes especiales. Hoy en día lo van cambiando ya, pero hasta ahora había sido así. Y entonces es un Pokémon que no es muy rápido. Normal, porque es un cuadrúpedo que no puede usar dos de sus patas. Ni siquiera es tan defensivo que uno pensaría al verlo con ese caparazón y tal que se defendería muy bien, pero ni siquiera. Tiene buenos peces, eso sí. Pero más que nada tiene ataque especial. Y te quedas en plan... Hola, Rangu. Estoy empezando a verme los badfics que tienes subidos a YouTube y cada vez me gustan más. Sigue así, por favor, XD. Gracias. Había un Samurot, si no recuerdo mal, del sino este del pasado. ¿Dónde estará? A lo mejor en la pantalla principal. Vale, aquí está, el Samurot de Hisui. A ver, de aspecto ya, debo decir, me mola un poco más. A ver, los colores del otro están muy bien y me gustan mucho, pero no sé. Igual es la mirada que me está echando. Me parece más épico. Anshio, ¿qué tal? No te dejamos a hablar. Lo que dice Vox no es descabellado. Las encuestas dan la presidencia al BNG o al PP por muy pocos votos. A diferencia de en otras ocasiones, la gente está iluso y o nada. Y la campaña del PP le salió fatal. Eso sí. Y este es agua y siniestro. El otro era agua puro, ¿verdad? Que uno pensaría a lo mejor agua lucha o algo así, pero no. Agua. Los aguas son los que menos variación han tenido, ¿cierto? Porque en la primera generación teníamos un planta y veneno, un fuego, que luego sería fuego y volador, y agua. En la segunda generación, planta, fuego y agua. En la tercera generación tuvimos planta, que fue el que se quedó solo, y el otro fuego y lucha, y agua tierra, por fin. Luego en la cuarta, el de agua de la cuarta era Piplop, que se queda con acero al final. Eso está guay. Pero luego en la quinta vuelve a ser agua. O sea, agua realmente no se suele llevar un segundo tipo, por algún motivo. Eso es lo peor, su moveset no corresponde con sus stats. Ah, que encima su moveset es más de ataques físicos. Ahora lo miramos, cojonudo. Vale, este tío, en Hisui, se convierte en este. ¿Ves? Este se lo ve más estable. Está bien, ¿y tú? Creo que estoy pasando por un punto de inflexión de mi vida por problemas personales que me han estado pasando. Últimamente he vuelto a escribir para sacarme pensamientos de la cabeza. Y me están entrado ganas de escribir relatos. A tope, fuerza. Dale duro a esa mierda. Digo, se lo ve más estable, ¿verdad? Es como que... Como que el Sambron normal se queda más... ¿Sabes? Un gatito chiquito que lo dejas en un sitio que resbala un poco. Y de hecho se le van las patitas. Este ya parece un poco más tal. Es curioso que sea siniestro, pero que el otro no sea lucha. En fin. Bajando por aquí... Este es lo mismo, pero más centrado en el ataque. Que lo entiendo un poco más. Aunque tiene todavía menos defensas. Debe ser un poco más veloz. Sí, es más veloz. Es más veloz. Aún así se me hace raro todo. Vale. ¿El moveset de Samuroth es más físico que especial? Tiene hidrobomba, que es especial. Danza de espada. Eso sería palo físico. Represalia físico. Aquacola es físico. Aquallete es físico. Golperio es físico. Tiene hidropulso, supongo. Corte furia, concha filo. Es muy triste, tío. Dejadme deciros. Cuando el movimiento característico de un Pokémon... Es malo para ese Pokémon... Yo lloro un poco. O sea... Puedo entender en la tercera generación... Cuando le dieron el hoja aguda a Sceptile... Porque en esa generación todo lo planta era especial. Entonces, aunque claramente sea físico... Decías, bueno... Tiene unas hojas que le salen de los brazos... Y entonces corta, ¿no? Y mola. Vale, guay. Y luego en el cambio de tal... No podemos justificar que sea especial. Lo dejamos físico y jodemos a Sceptile que era especial. Eso lo puedo entender. Porque es una putada... Pero con los cambios que hubo... Cambió la cosa. Un poco como... La caída de Gyarados en la segunda generación... Y cosas por el estilo. Pero... Pero... Lo que no puedo entender... Es que tú en la quinta generación... Diseñes un Pokémon... Que va a ser... Especial... Y que su ataque propio... Se lo hagas físico. Eso es de ser hijo de puta. Eso es de ser mala persona. ¡Hostia! ¡Sheru Bureido! ¡Sheru Bureido! ¡Sheru Bureido! Vale. ¡Sheru sería Shell! Dicho en japonés. Dicho en japonés. Con acento japonés. Y Bureido... Es Blade. Me hace mucha gracia el rollo de la nomenclatura japonesa. Me encanta. A ver. Es un buen ataque. A pesar de que 95% de precisión implica que acertará un 80% de las veces como mucho. A reducir la defensa. En mi mente tenía alta probabilidad de crítico. Ya me parecía a mí... Esto... Si hubiera sido... ¿Veis? Si esto hubiera salido en el Pokémon actual con el Power Creep. La potencia se habría quedado en 75 o algo así. Habría tenido precisión 100. Y habría... Igual 80. Y habría sido de estos de... Alta probabilidad de crítico. ¿Sabéis? Lo veo tranquilísimamente. Pero bueno. Creo que este lo podía aprender... Sheruda. Shellder, Cloyster. Krabby, Kingler. O Shawot. Dreadnought. Ah, no. Mira. Gol y Sopo también. Vale. Ahí he metido este... ¡Uh! Ahí he metido este Pokémon. ¡Uh! Interesting. Vale. Volvamos al tema que si no me despisto. Buen nombre. Buen nombre. Habría tenido 85 de críticos. Ya te digo, tío. ¿Por qué siempre ponen 95 en ataques así? ¿Por qué no simplemente dejarle 100? Es pa' joderte. O sea, pa' joderte la vida y decirte que no los uses en un campeonato que te jodes. Es decir, además teniéndolo los Pokémon que lo tienen. Esto es como moflete estático. Moflete estático es la hostia, ¿vale? Porque haces un poco de daño. Así que puedes romperle la cinta al adversario y tal. Y además paralizas. Es mejor que Onda Trueno. Pero como solo se lo dan a los Pikachu'ses, da igual. Porque como no son Pokémon tan fuertes, no importa que se lo des. Porque es en plan, esto solo les está apoyando un poquito, ni siquiera los va a volver fuertes. Pero si se lo dieras a Jolteon, por ejemplo, hostia. Ahí igual estarías jodiendo. No porque el ataque vaya a hacer más daño, sino porque se lo estás dando a un Pokémon que es más utilizable de por sí, ¿sabes? Pues esto es lo mismo. Si le estuvieras dando este ataque, yo que sé, a Greninja, pues podría entender el problema. Pero se lo estás dando a Samurott. O sea, necesita toda la ayuda que le puedas dar. En fin. Samurott no está mal, como os digo en diseño. Pero estoy intentando pensar en alguna vez que lo haya usado yo así en mi aventura. Y creo que no me encantó. O sea, hubo una vez que lo llevé un rato y sé que no me encantó. De hecho, disfruté más a Dewott. Disfruté más cuando estaba llevando a Dewott que a este buen hombre. Ahora, Mizuki. Mizuki se llamaba en mi partida. Me pareció muy gracioso porque el nombre Mizuki existe y Mizu es agua. Es un hijo de puta. Hola, buenas tardes, estimado señor Ichat. Espero que ustedes pasen un gran sábado de alegría y diversión. Un beso en el siempre sucio. Es un hijo de puta. O sea, yo recibí a este cabrón y yo tenía un Snivy y tenía Snivy y este tío. Y yo en plan, guau, sí tío, agua y planta. Ya me pasé el juego. Esto va genial. Y resulta que para evolucionar necesita una piedra agua. Y no hubo manera. Estaba yo en la puta liga. Vale, llegué a la puta liga. Me enfrenté a N. Lo de los dragones. Capturé el dragón y me dice, si lo quieres poner en tu equipo, cámbialo por alguien. Y yo en plan, pues supongo que lo cambiaré por el mono de agua sin evolucionar que se ha muerto durante esta batalla. Igual que las últimas 20 batallas. ¿Por qué no encuentro una piedra de agua? Y me diréis, Rango, hombre. No seas tonto. ¿No ves que había una señora que te daba una? Ya, es que conseguí la otra piedra sin querer. Porque me preguntó algo en plan, ¿a cuál elegiste? Y yo no sabía el nombre y le di al que no era y me dio la piedra que no era. Y me diría, Rango, hombre. No seas tonto. ¿No sabes que si vas por las cuevas a veces salen como turbulencias de arena? Y a veces salen Drillburs y a veces salen gemas de estas de combate y a veces salen piedras evolutivas. Terminé ese juego, gente. Terminé ese juego con decenas de piedras evolutivas. Decenas. Me parece que una llegué a tener 24 piedras fuego, creo. Llegué a tener más de 20. Y no me había salido ni una sola piedra agua. Ni una sola piedra agua. Que es que si hubiera recibido la piedra agua normal y se la hubiera dado a este tío, imagínate que hubiese querido cualquier otro Pokémon que requiriese piedra agua. Habría estado jodido. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que cueste tanto encontrar la puta piedra agua? Y luego cuando la evolucioné, ¡era una mierda! ¡Ni siquiera merecía la pena! ¡Ni siquiera merecía la pena! ¿Dónde están sus stats? No, este no era. Simisex. ¿Cómo? Simipur. Ambipur. Joder, me di pa' lo que no era. Pansiar. Simisiar. Pampur. Vale, Simipur. Ahí está el ambipur de mierda. Simipur. Pa' esto. Pa' esto estuve yo sufriendo. La velocidad no es mala. La velocidad no es mala. O sea, tiene 98 de ataque que me dirías. Hostia, pues no está nada mal ya, pero es tipo agua. O sea, el surf, escaldar y ¿qué más? O sea, el surf, escaldar y ¿qué más le pones tú a este cabrón? ¿Qué aprendía por nivel? Claro, porque ya evolucionó. Subiendo de nivel. Los que evolucionan por piedra normalmente ya no... Creo que están rompiendo esa norma últimamente, pero normalmente ya no aprenden nada más bueno por nivel, por su cuenta. Don natural, no lo vas a usar. Triturar, creo que lo llegué a tener. Salmuera es especial. Acróbata, supongo, pero si quieres ponerle un objeto no lo vas a usar. Lanzamiento, pues más bien no, no quiero perder mis objetos durante la aventura. Escaldar, sí. Hidrochorro, golpes, furia. Mordisco y triturar al final, pero no merecía altamente la pena que digamos. Rayo hielo, ahí estás, rayo hielo. O sea, lo que me has hecho sufrir, hijo de puta. Lo que me has hecho sufrir, que ni siquiera me gusta mucho el diseño para ser... A ver, es el que, para ser justos, es el diseño evolucionado que más me gusta de los tres, pero no me gusta demasiado. No me gusta demasiado. Es un atacante mixto, cañón de cristal, que no tiene demasiado ataque y su velocidad es media dentro de los veloces. Y no aprende cosas mixtas y es tipo agua. ¿Cómo sufrí? ¿Cómo sufrí? Time Pole. Vale, este Pokémon me gustó bastante. Me gustó mucho. Time Pole, es mono. Recuerdo que volví a hacer la de correr por el agua, que había un sitio en el que dependiendo de la época del año había zonas con agua y pensé... ¡Ahora sí! Este es el momento en el que Pokémon habrá puesto que aparezca un Pokémon al correr por el agua. No recuerdo si aparecían o no, pero sé que lo intenté. Estaba en una ciudad... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era una ciudad que debajo tenía unas zonas de charcos y por allí aparecían estos bichos. Creo que toda la línea en general es agua-tierra, que es una combinación muy buena. Sufre contra planta, pero es una combinación muy buena. Y luego, uno es Palpitoad y el otro es Seismitoad. Seismitoad voy a suponer que es este, porque es el más sísmico y el más guay. Y Palpitoad este, porque parece que le está palpitando. O sea, tiene un quiste terrible aquí. Que luego, como veis, se lo quitaron y estos otros dos se le quedaron ahí. Pero este es el Pokémon Tumor, lo llamaba un amigo mío. Y no puedo contradecirle, no puedo contradecirle. Es un tanquecillo, es sólido, no es un Pokémon increíble, pero está guay. Yo estoy haciendo un soul lock con un amigo y los dos tenemos a los monos estúpidos del mismo tipo que el inicial. Y los terminamos cambiando y ni así sirven. Es que ese mono es cruel, tío. Podría haber sido casi una experiencia de un segundo inicial. Pero no... Y todos estábamos en plan de ¿cuándo tendremos un Pokémon Delfín Game Freak? ¡Mirad, tres monos! Gente, ¿os dais cuenta de la cantidad de Pokémon monos que hay? Y no me refiero a Pokémon adorables. Pokémon que son un mono. Pensad en ello, hay muchísimos. ¿Cómo, cómo? ¿Es una...? Ah, es un Tumorcito. Tumorcito, Tumorcito, Tumorcito. Vale. De hecho voy a echarle un vistazo. Porque creo que era un tanque decente. Pero a lo mejor no es el primer Pokémon que me sorprende. Este era Sismito. Gamageroge. Un Geroge es un juego erótico. De Ero Game. Hostia, me encantan de verdad las cosas que hacen los japoneses con las palabras. O sea, cuando un juego es malo lo llaman Kushoge. Porque Kuso es mierda y G de Game. O sea, Kuso Game, juego de mierda. Sería como si lo llamases Jumierdas. ¿Vale? En plan, hay un juego que no te gusta y dice... Este es Jumierda. Y todo el mundo dijese... Ah, vale. Y les parecies... Que seguro que nosotros tenemos lo mismo desde su punto de vista, ¿no? Pero a mí me hace gracia. Ahí está. A partir de la sexta lo bufaron. ¿En qué? Ah, en el ataque. En el ataque. Vale, antes era... Antes era... Sí. Un tanquecillo... Un tanquecillo mixto. Sólido, pero no brutal. ¿Cuál era su habilidad? Categoría vibrante. Nado rápido. Ahí está. Por eso me sonaba a mí que no estaba mal. Por eso me sonaba a mí que no estaba mal. A ver, tiene absorbe agua, que no es mala. Pero en las guerras del tiempo... O sea, yo... Yo soy Doctor Who. En las guerras... Yo estuve allí. Yo lo vi suceder. Yo vi las guerras del tiempo. Luché en ellas. No del tiempo del paso del mismo a lo largo de las eras. Las guerras del tiempo, las guerras del clima. Esa era una época en la que las batallas se libraban en campos altamente climatizados. O sea, tú no veías un campo normal. O hacía un sol que te pelas, o hacía una lluvia que te mojas, o hacía una arena de vez en cuando. No tanto, pero también había varios de arena. Y este cabrón daba miedo, tío. Porque es un tanque, y un tanque rápido siempre da miedo. O sea, tú te imaginas un tanque que... Sería medio gracioso si no va por ti. Pero si va por ti, da miedo. Os lo garantizo. Mataste a los Daleks. ¡Debía hacerlo! Ahora llegamos a... Vasculín y Vasculón. No, Vasculín. Ya está. Literalmente, no tengo más... Yo pensaba, ay de mí, que a lo mejor uno era la hembra y otro era el macho. Yo pensaba, ay de mí, que a lo mejor uno evolucionaba en el otro. Yo pensaba, ay de mí, que podrían servir para algo o tendrían alguna clase de gracia. O sea, Vasculín no tiene ni la piedad que le dieron otros Pokémon. Porque a Girafarig le dieron piedad, ¿de acuerdo? A Danspars le dieron piedad. A Vasculín le dieron un pollazo en la cara. Porque en Hisui metieron a Vasculégion. Que molaba un huevo, por cierto. Pero hay un problema para Vasculín. Y es que las versiones actuales no son la versión de Hisui. Es un poco como Quillfish. Le hicieron un Quillfish, ¿vale? Que el Quillfish de Hisui evoluciona, overquill y mola un montón. Y el Quillfish original, que te jodan. Pues Vasculín, este ni siquiera se llama Vasculín de nada, me parece. Solo es Vasculín blanco. Uno es azul, otro es rojo y este es blanco. Pues el blanco... Pues el blanco es útil y las demás no van a imparar. ¡Oh, Dios mío, Game Freak! ¡Era eso lo que querías decirnos! ¡Era eso lo que querías decirnos! O sea que el Vasculín blanco puede evolucionar a Vasculegión. Que mola un huevo. Es muy fuerte Vasculegión. ¡Mordred, ¿cómo estás? Rápido hagan clip. Vasculegión tiene nado rápido, tiene adaptable, son habilidades buenísimas. Tiene rompe moldes, un poco más meh, la verdad, para ser la oculta, pero sigue siendo decente. El Pokémon racista. Y sus... Pepis, ¿qué tal? Tal y como debe ser, poder blanco. ¡No! Y sus stats de batalla no están nada mal. O sea, el Vasculegión macho. Pero si le pones... Lo diré. Si le pones el nado rápido, puede ser un sweeper terrorífico. Porque tiene una muy buena cantidad de PS. Las defensas son más bien meh. Que es el problema que puede tener. Pero si le aumentas la velocidad, ahí lo tienes. Y el hembra tiene un poco más de problema porque lo han hecho más mixto. Y no sé hasta qué punto le conviene ser más mixto, la verdad. Pero igualmente, si a lo mejor le pones adaptable que le aumenta la potencia de los ataques muy eficaces. Perdón, de su propio tipo, los que tengan stab. Podrías usar bien tanto el ataque como el ataque especial. Es muy buen Pokémon. Pero... Evolucionado de Vasculing. Porque si tú solamente tienes a Vasculing en sí... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Con un... ¿Qué tal? Vasculing Franja Blanca evolucionó gracias a la magia aria salomónica. A ver, para ser justos. Hay un sentido aquí, ¿vale? O sea, esto no es como otros Pokémon que hemos visto. Que es en plan de... No, yo soy un Pokémon defensivo. Y mis PS son 70 y mis defensas son 40. Y eso lo... ¿Defenderte de qué? O sea, de las leves brisas de aire. No, porque soy tipo planta, así que me haría muy eficaz. No. Este tiene un sentido. El ataque es 92, 311 de máximo. La velocidad es 98, 324 de máximo. Hay, como os digo, un... Una dirección. O sea, se ve lo que intenta ser. El problema es que este ataque, para ser su mejor característica ofensiva, es una mierda. Hemos visto a Pokémon que eran atacantes especiales. Que tenían como de tipo secundario que nunca ibas a usar el ataque. Y que tenían 90 de ataque, ¿sabes? Y para ser un Pokémon rápido, se queda detrás de todos los Pokémon rápidos. Porque los Pokémon rápidos, rápidos, son los de 100 y adelante. Y este tío se queda a 98. O sea, como insultándolo, ¿vale? Como insultándolo, como diciéndole... No. Que te jodas. Es plan... No le valdría igual un pelín más ataque 90 y velocidad 100 para equipararse a ese resto de Pokémon rápidos. No. Dos extra de ataque que no te van a valer de nada. Pero ese puntito de velocidad extra que sí es la puta clave. Porque hay un montón, un montón de Pokémon de velocidad 100 exactamente. Os digo más. 89 de ataque y 101 de velocidad. Y este Pokémon a lo mejor habría tenido algún tipo de uso. Mira el movimiento homenaje póstumo. Voy... Ese creo que lo vimos durante el juego, pero la verdad es que he olvidado en qué consistía. Homenaje póstumo. Last Respects. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Su potencia aumenta de 50. Ahí está. Por cada Pokémon en el equipo del usuario que se haya debilitado durante el combate en curso. Si un Pokémon debilitado es revivido durante el combate y vuelve a debilitarse, se incrementará igualmente la potencia del movimiento tantas veces como se ha debilitado. Llegando a aumentar la potencia del movimiento hasta un máximo de 100 veces. Pudiendo alcanzar un máximo de 5050 de potencia. ¿Te imaginas? Si King Gambit pudiese aprender esta mierda, sería bastante guay. Vale. Pues... Buen ataque, mejor persona. Basculín, sin embargo, no puede aprender eso. O sea, es el blanco. Solo el blanco tiene este privilegio. Me da mucha pena, tío. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo el motivo de joder... Tirtouga me gusta un montón. Tirtouga es súper mono. O sea, ¿sabéis que estaba desde la segunda generación? Gente. Gente. Mira de esto. Yo esta imagen, además, es que la había visto incluso. Hace años, ¿sabéis? En su momento. Esto es una esquinita de una imagen mayor. ¿Vale? Era una imagen que tenía a varios Pokémon de la segunda generación antes de que la segunda generación saliese. ¿De acuerdo? Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Pues esto de aquí... ¿Vale? Evidentemente no es igual y esto es más una tortuga de tierra que una tortuga marina, ¿no? Pero este Pokémon de aquí nunca llegó a salir. O sea, cuando tuvimos la segunda generación nunca vimos a este bicho. Voy a buscar la imagen completa. Abrir imagen. Ese diseño descartado también se parece a la tortuga aguabarra roca de la octava. Sí. Posiblemente se hayan dividido en las dos tortugas. Que además todas son roca. Ahí estás. Esta era la imagen original. Si os fijáis, Tiranitar quedó prácticamente sin cambios. Los bracitos son ligeramente distintos. ¿Veis? No son exactamente iguales. Y las marcas estas del pecho, que son como los ojos del otro, no están tan aquí como deberían. Pero se reconoce que es Tiranitar. Podríamos decir casi casi que es un Tiranitar normal dibujado desde un ángulo distinto. Este de aquí, que parece como una especie de Clefairy raro de tipo lucha chungo. Es Hitmontop a todas luces. Todo el mundo lo ha visto de esa forma. Porque es un Pokémon peonza, ¿no? Como terminó siendo Hitmontop al final. Y este de aquí no tiene contraparte. O sea, no hay un Pokémon en la segunda generación que tú digas ¡Oh, sí! Se basaron en esto ni nada. Sin embargo, en la quinta tendríamos a Tirtouga, que tiene este rollo pico máscara. ¿Sabes? Que es una tortuga de apariencia rocosa. Lo que pasa es que aquí se fueron más a la tortuga marina y lo convirtieron en el fósil. No descartaría que la idea fuese que este hubiera sido un fósil en la segunda. Que no tenemos ningún fósil en la segunda generación. Pero tampoco lo aseguraría. Yo creo que simplemente no lo llegaron a meter al final por el motivo que sea. Y ya está. Por cierto, menudo flequillo te has hecho, muchacha. O sea, pídele el turbante a tu amigo. Pídele el turbante a tu amigo. Vale. Eso ya. Ahí estamos. Tirtouga me parece muy mono. Me gusta mucho, sinceramente. Yo en mi primer gameplay elegí a Archen y me arrepentí un poco. Y luego tenemos a Carracosta. Me parece épico. O sea, estéticamente es de mis Pokémon Tortuga favoritos. Tiene problemas. Porque tiene problemas. Pero siempre he querido... Siempre he querido usarlo. Además, me gusta el canon que tiene este Pokémon. Porque la idea es que vivían en mares someros, ¿vale? En mares muy bajitos. Donde era fácil volver a subir a la superficie. Pero básicamente era muy pesado para caminar por el fondo. Y cuando quería subir a la superficie, respiraba y volvía a bajar. Pero después, con los cambios tectónicos que iba sufriendo el mundo a lo largo del tiempo. Digo, una única vez porque un bicho tiró de unas cuerdas. Con los cambios tectónicos que el mundo iba sufriendo con el paso del tiempo. Esos mares someros se fueron volviendo mares avisales, mares más grandes. Entonces, los Carracostas ya no podían pasar del fondo a la superficie con facilidad. Y terminaron volviéndose menos aptos para el ecosistema y se acabaron extinguiendo. Me parece muy interesante, aunque la sensación que a mí me queda es que no se habrían extinguido en el sentido de desaparecieron para siempre. Yo creo que dado que su forma inicial era buena nadadora y que su forma más terrestre era capaz de caminar y demás. Lo que más sentido tendría sería que se hubiera ido hacia tierra o que se hubiera especializado más en nadar en el agua. Y en mi opinión, eso nos habría dado los Pokémon que no son tipo roca, que son tortuguitas de agua que nadan por el agua, y las tortugas que son totalmente terrestres. Veanse los Torkoals, veas el bicho este de la sexta generación Turtinator o algo así, creo que se llamaba. Ese tipo de cosas. Yo creo, yo sostengo, yo digo, que si Carracosta no es el antepasado de los Pokémon Tortuga, es un ejemplar, ¿vale? Es una rama que ejemplifica cómo eran los antepasados de todos los Pokémon tipo Tortuga. Los Blastoise, ¿sabéis? Todos los demás. Vamos a calmarnos. Exactamente. Algo que no te contaron cuando leíste las UJIDEX es que Kiryu, Majima y Saejima representan las tres eras Yakuza. Oh, entiendo. Eso está bien, pero si aprendes surf no se ahogaría. Tú puedes correr, pero ¿puedes correr todo el día? O sea, ¿podrías estar todo el día corriendo? ¿Cuánto te cansarías? Imagínate. Orden Roja, ¿qué tal? Imagínate, tú puedes saltar, ¿vale? Pero hay gas nocivo abajo y arriba hay aire. Claro, tú puedes estar saltando y respirando cuando estás arriba. Pero ¿y cuándo te cansas? Pero ¿y cuándo duermas? No es cuestión de que se ahogan y se mueren y desaparecen. Es cuestión de que están peor adaptados a su medio, de tal forma que gastan mucho tiempo y energía solo en respirar, de forma que cazan menos, son cazados con más facilidad, llega un punto en el que la especie se vuelve inviable, deja de haber tantos especímenes y se terminan extinguiendo. En mi opinión, no se extinguieron en plan de que murieron todos, se extinguieron en el sentido de que dieron lugar a variaciones, algunos Carracosta que se fueron a vivir más hacia la Tierra, otros Tirtouga que dejaron de evolucionar a lo mejor y se dedicaron a vivir más en el mar, que dieron lugar a los Pokémon Tortuga que conocemos hoy en día. No descartaría que simplemente se fueran a la Tierra y luego algunos volvieran al mar, porque no tenemos ningún Pokémon Tortuga Marina que sea muy Tortuga Marina realmente. Todos son bastante Tortuga Terrestre viviendo en el agua. Pero bueno, volvamos para aquí. Me gustan mucho y como os digo, tiene problemas competitivamente hablando. A ver, tiene Nado Rápido, lo cual es irónico, dado lo que acabamos de hablar. Pero Roca Sólida es una buena habilidad. Mira aquí. Reduce un cuarto el daño recibido por movimientos súper eficaces utilizados contra el Pokémon Poseedor de esta habilidad. Es bastante bueno. ¿Vale? O sea, un por dos es un por uno coma cinco, un por cuatro es un por tres. No es compensación, pero... ¿Qué tal Rango? Ya acabe la carrera, ya no más lecciones de biología, por favor. Y es un tanque físico, ¿vale? O sea, no lo pondrías para que aguante un rayo, pero si el enemigo va a usar un ataque de tipo lucha, probablemente va a aguantar bien. Físico, evidentemente. Probablemente lo va a aguantar bien. Los PS no son muy buenos, porque no son muy buenos, pero tampoco son una puta mierda, ¿vale? No es como cuando nos encontramos Pokémon defensivos que tienen 60 de PS. Y como esta defensa es 401 de máxima, se compensa, ¿vale? Es como si tuviera 80 PS y 120 de defensa o 110 de defensa. Bueno, se compensa. Digamos que está bien. Tiene problemas, como os digo. Estos puntos en ataque especial me parecen un desperdicio. Nunca jamás de los jamases los va a usar. Habría preferido 83 en PS y 74 en ataque especial. Yo, al menos. Su velocidad es nula, así que por mucho que lo metas con un nado rápido, no vas a hacer nada, porque, oh, se dobla la velocidad. Oh, guay, ahora mi velocidad es 64. ¡Sigue siendo peor que la de la mayoría de Pokémon en la existencia! O sea, ¿por qué nunca lo harías? Dice alguien que lo intentó una vez. ¡Dice alguien que lo intentó una vez! Pero está guay, está guay. Tiene un poco el problema que suelen tener los Pokémon de agua con los ataques físicos, y es que no tienen tantos suficientemente buenos, pero los hay. Porque está Aquacola, que aunque falla como un hijo de puta, es potente. Tiene avalancha, tiene terremoto, creo que podía aprender. Excavar. Disparoló. ¿Dónde está el terremoto? Temblor. No tiene terremoto. Terremoto, ahí está. Tiene... Está guay. O sea, no es un Pokémon que te vuelvas loco, pero está guay. Y es defensivo físico. No lo puedes sacar si hay algún especial todavía en combate, porque te van a machacar. Pero yo le tengo cariño. Este Pokémon me gusta mucho en diseño y no es tan malo como podría haber sido. Por algo se extinguieron. Látigo cepa, piu, piu. No, el látigo cepa ahora es físico. Así que no, pero un hoja afilada y dile adiós a este pobre bicho, porque es un por cuatro. Ducklet. Es uno de esos Pokémon... Ducklet y Suana. A mí no me parecen Pokémon. O sea, yo los veo y no me parecen Pokémon, tío. Me tienen un rollo raro. No sé, la cara de Ducklet... No me molesta, ojo, porque ya sabéis que... A mí no me gusta tanto cuando se ponen hiper kawaii con cabezas gigantes. Y Ducklet tiene unas proporciones que en principio no me disgustarían. Pero tiene algo en su mirada perdida y en la forma del pico y a lo mejor en los pelitos Filemon estos que no me termina de convencer. Pero Suana es el que me lo jode. Buenas tardes, Rangu. Tengo una duda del anterior extremen de Pokémon favoritos. ¿Meloeta se llama así porque me lo emeto en la Pokéball? Sí. Sí, porque Eta es una gran... Es que está con las alas en plan... ¿Sabéis el meme este de un kiwi? El pajarito kiwi este, que es una ave australiana, me parece. Que le dibujan brazos de dibujos animados y que le ponen brazos a los... ¡Ay, me cachis! Y se los cruza y hace no sé qué y no sé cuándo. Me parece... O sea, ¿por qué tiene las alas en plan de...? ¡Mira ahí, Pepito! ¡Que te castigo! No... No puedo. Sí está muy enojado por algo. ¿Verdad? ¡Ay, me cachis! ¡Ay, me cachis! ¡Ay, me cachis! Era feo y ahora tengo tetas. ¿Por qué un pájaro tiene sujetador? ¿Por qué tiene pechugas? Ya, pero no tienen pezones. El problema no es el pezón. No es que mientras no se vea el pezón todo está bien. Twitch dice que sí y a veces que no, dependiendo de si te quiere banear o no. En fin, no es un Pokémon que yo piense... ¡Oh, qué guay! Este introdujo en cierto modo, o se usó para introducir en cierto modo, el tema de las plumas. Que es que en vez de jugar a Pokémon, juegas a Pokémon. No. Había un puente y creo que otro sitio. Un par de zonas donde de vez en cuando veías sombras. Y si te acercabas, esas sombras a veces podían llegar a ser Pokémon, pero normalmente eran plumas. Y a veces estaba la pluma bella que la podías vender por dinero y otras plumas que te aumentaban los PS, otra que te aumentaba el ataque. En plan, un punto de esfuerzo. No eran muy útiles, pero te daba un punto de esfuerzo en la cosa. No las he usado demasiado a lo largo de los años son plumas. Va a catorce meses ya. Gracias, Rangu, por todo. Ya el otro mes entraré a estudiar la carrera de mis sueños. Animación digital y estoy muy emocionada. Corazón brillante. ¡A tope! Pues, eh... Nunca he utilizado demasiado ese tipo de plumas, pero existen. Ese tipo de plumas eran de Ho-Ho. ¿Tú crees? ¿Por qué iba a estar Ho-Ho pasando de un lado para otro todo el rato? Sí, los Pokémon que aparecían cuando le dabas a la sombra eran estos, ¿no? Las plumas eran como las mujeres. Espera, ¿qué? ¿Qué te caen del cielo? ¿Que no son muy útiles? ¿Que son bellas? ¿Qué estás queriendo decir? Feliz mesversario. Acabo de terminar el Yakuza cero y me siento mentalmente destrozado. Necesito un abracito. Qué bueno es el Sonnen con tipos adultos. Yo me terminé el otro día el Pokémon finalmente y ahora tengo un vacío en el estómago. O sea, hacía tiempo porque no me quedaba yo con un vacío así después de terminar Pokémon, ¿eh? Hacía años. Lo decía por Pluma Gay que hiciste referencia. Ah, vale. Estos ya hemos hablado de ellos y ahora finalmente en esta generación fueron lo bastante majos como para darle una evolución a Labdisk que la neces... ¡No! ¡Ah! ¡Caímos! ¡Somos gilipollas! No, a lo mola aunque mola no tiene nada que ver con Labdisk. Nada que ver. El Pokémon tipo agua que es un corazón rosa y que se basa en el amor no tiene nada que ver con el Pokémon que es un corazón rosa tipo agua forma de corazón que se basa en el amor. ¿Sabéis lo mejor? Esto lo volvieron a hacer. Esto lo volvieron a hacer. Yo no entiendo nada. O sea, yo no entiendo nada. ¡Ja! ¡Broma! ¡Exacto! ¿Por qué Gifreak? No lo sé. Es que no lo entiendo, tío. No lo comprendo. La quinta generación fue un poquito reboot. ¿Vale? ¿Recordáis que hablamos de que la tercera generación fue un soft reboot en cierto modo porque la mayoría de Pokémon originales no estaban pero seguíamos teniendo Zubat, seguíamos teniendo alguna que otra cosa. En la quinta tú cuando juegas la primera vuelta creo que no puedes encontrar a ningún Pokémon de generaciones anteriores. Y me parece que no hay ninguno. Las cuevas en vez de Zubat tienen Wubats. Me parece un poco. La quinta generación es el Palworld. Es el Palworld de Pokémon. Te puedes encontrar a Wubat que es un Pokémon totalmente nuevo y original. No es un plagio. O sea, do not steal. En el agua... ¿Quiénes te encontrabas en el agua? ¿Los basculín? No, había otro que era el común. Si lo había deberíamos verlo aquí. ¿Igual sí que era el basculín? No me acuerdo. Pero si no encontrabas realmente Zubat. ¿Y yo qué dije? Evolución convergente. Wubat a.k.a. Pelos en los huevos. Basculín, Frilis... Vale. Luego, una vez terminabas empezaban a aparecer grupos de Pokémon de anteriores. Pero el propio juego en sí eran todos nuevos. De hecho, introdujeron a un montón de Pokémon en esta generación. Y entonces, hasta cierto punto se puede entender que hayan metido cosas un poquito... Un poquito, ¿no? Lo bueno de que Rangus suba los directos con un mes de anticipación es que me acuerdo de lo que pasó hace un mes. Qué bueno que por fin pudiste terminar la tercera generación. Un poquito de... Ay, no me sale la palabra, hombre, que estoy buscando. Cuando algo... Redundancia. Redundancia. Puedes ver Pokémon que a lo mejor son un poco redundantes y decir, vale, este Pokémon hace un poco lo mismo que este otro pero no es igual. Por ejemplo, lo que decíamos del Zubat y del Zubat. Que son un poco distintos porque uno es veneno y el otro es psíquico. Y uno es físico y el otro es especial. Pero son... Funcionan para lo mismo, se basan en el mismo animal y todo... Y todo acaba un poco así. Pero en este caso es en plan ¿Necesitábamos realmente un equivalente a Labdisc? ¿El Pokémon que no era relevante? A lo mejor es porque le da la escama corazón. No lo sé, pero si de verdad era el caso y lo necesitábamos, ¿por qué no aprovechar y hacerlo evolución? O sea, no es como si en la segunda generación... O sea, en la cuarta generación cuando hicieron el remake de la segunda no decidiesen darle una evolución final al otro después del juego original, que en mi opinión estaba mal, pero no es como si no pudieran hacerlo. Pues aquí podrían hacer algo parecido, pero al revés. Mew fue el primer Pokémon Postarceus, es el 150 y Victine es cero en la Pokédex. ¿Pero cuál? ¿Cómo, cómo, cómo? Mew fue el primer Pokémon Postarceus, es el 150... No, no te... No entiendo a qué te refieres. Mew es el 151 en Canto y Victine es cero en esta, en Tesea Liado. Igual en todas, no sé. Pero no me doy cuenta de a qué te refieres. ¿De qué estaba hablando yo? Ah, sí, eso. Que podrían haber hecho lo mismo aquí, pero un poco al revés, ¿no? En plan de, tenemos la evolución del Updisk, pero si quieres el Updisk tienes que pasar el juego y conseguir incienso no sé qué para la crianza, por si quisieran su Updisk por algún motivo. Pero no entiendo por qué crear un Pokémon igual que el Updisk si lo necesitábamos y no. No necesitaba una evolución porque el Updisk es un mierda si a lo momo la mola que te mola. A ver. A lo momola. Mira cómo te mira con superioridad. En plan de ser una mierda, pero soy mejor que el Updisk. Tenemos esta ahí y luego aquí tenemos a Updisk. No, me pasé. Ahí está. Entonces, está claro que no se usan igual porque uno tiene una velocidad mediocre, una ingente cantidad de PS y lo demás meh y el otro tiene una velocidad que es lo más que tiene pero que no es muy buena y lo demás es una puta mierda. O sea que no no es una evolución en el sentido de es lo mismo pero mejor. Solo es una evolución en el sentido del diseño ¿no? De que es un corazón con más cosas. Uno es un corazón y el otro es un corazón con aletas. No sería insólito esto porque al final no es tan distinto a lo que pasa con Cider y Scizor que simplemente Cider pierde velocidad y gana y gana en lo demás. Pero esto tampoco es tan impresionante. O sea, tienes un Pokémon de agua puro con una velocidad mierda con unas defensas que tampoco son para volverse locos y muchos, muchos PS. Los PS son brutales. Son muchos PS. ¿Qué haces con él? Marder, ¿qué tal? Me expliqué mal por alguna razón Victini fue el Pokémon cero de la nacional de esta generación. Sí. Sí, es que... A ver. Regeneración, hidratación, almacura... Es como soporte, ¿no? Supongo. Pero para ser un buen soporte igual deberías haberle puesto algo más de defensa. Es que no... Sí, mira, ¿sabes qué te digo? Creo que si le hubieran... Creo que si le hubieran quitado el ataque y se lo hubieran puesto en defensa especial, ¿vale? En plan, defensa especial 75, defensa 80, ataque... Ataque 40 o algo así. 45, perdón. A lo mejor podías hacer algo. Pero es que tal cual está yo no lo veo, tío. Se usa como Poké Carna. Se puede curar. En serio, puede curarse solo y con ganas. No, no, si te creo. Regeneración es una de las mejores habilidades que existen para los Pokémon defensivos en toda la existencia de Pokémon. Eso es un hecho y el que diga que no es que no se ha enfrentado a un... a un mega eslobro con regeneración. Pero... Por ejemplo, divide dolor cuando tienes tantos PS no suele ser lo mejor que usar. ¿Tiene pulso cura por lo menos o algo así? Canto encantador... Trafada de escamas... Paz mental... Si me dices que tiene un moveset de la hostia de apoyo aún, pero es que los stats son una mierda. No, estás mal. Lugdisc es un mierda si dan ganas de meterle las manos por el culo y hacer un concierto de Muppets con él. Pero a lo mó mola. Es que mola que te molas. Muerte a Lugdisc. ¿Qué clase de flojo crea a un pez rosa con forma de culo barra... Ahora tenemos a Keldeo y Keldeo. No me acuerdo de esta forma. Espérenme. Tenemos a Keldeo y a Keldeo. Me estoy intentando imaginar... Es que lo veo y me suena pero al mismo tiempo digo el resto no tenían esta mierda, ¿verdad? Keldeo versus The Cooler Keldeo. ¡Sí! El meme este de un chaval y el The Cooler no sé quién es uno con un monopatín saltando. Se saltó a Frilis. Es que ya lo hicimos. A Frilis lo hicimos el capítulo anterior. Esa forma la obtiene el aprender sable místico. Es verdad, es verdad, es verdad. La forma brío. Ahí está, ahí está. Es verdad, es verdad. Vale. Keldeo es Dartacan. Es Dartanyan. Dartahorse. Horstañan. Cabañan. Cabañan. Eran uno, dos y tres los famosos caballeros. Keldeo. No, no les pongas el culo Keldeo, que estos no sabes lo frikis que son. Tiene de habilidad justiciero. Es buena, es esta de... cuando el siniestro, ¿no? Aumenta un nivel la estadística de ataque del poseedor al recibir un ataque de tipo siniestro. Esa habilidad no proporciona inmunidad a esos ataques de ese tipo. Ese tipo de mierdas, yo siempre pensé, tío, si pudiera tener a un Pokémon con un ataque de estos de multigolpe de tipo siniestro al lado, le subiría a tope el ataque. Lo mismo que pensé con alguien en esta generación. ¿Quién era? El... El primip este de la... Ah, hombre, ¿cómo se llamaba? El primip muerto. El... El que es un fantasma. El... No sé qué. Rage o algo así. ¿Cómo se llama? Paliza. ¡Oh! Paliza siniestro, ¿es verdad? Es un claro es más. Eh... Con paliza. Sí, pero en su momento no lo vi venir. Anahilabe, Anahilabe. Decía yo, Anahilabe tiene un ataque que cuantas más hostias recibe, más fuerte es el puñetazo fantasma que hace. Y hay un Pokémon que se llama... Eh... Tandemouse, que tiene un movimiento llamado proliferación que golpea hasta 10 veces. Lo que pasa es que la precisión no es perfecta y golpea hasta que falla o hasta que hace 10. Y digo yo, si tú le pones blanco al... al... al Anahilabe, que eso haría que ataques que normalmente no le afectarían le afecten. Y con el bicho de al lado entrenado para tener poco ataque, le haces un... una... una mierda de estas, eso tiene que ser la hostia, ¿no? ¿Verdad? porque le estaría subiendo, 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 subiendo. Terrakion con compañero Snizzle con paliza es una pesadilla. Claro, pero entonces el Snizzle es inútil, ¿no? Porque para que este tipo de estrategias funcionen lo suyo es que tenga poco ataque. ¿No? A ver... Es Snizzle. Winsicott... Winsicott lo veo más. Porque Winsicott no es siniestro y es más especial que físico. Eso da ganas de hacerlo, la verdad. Esos poques basados en los tres mosqueteros no aparecen en Kalos. Vaya, por Dios. De hecho, es una estrategia que se usó mucho en el villicida de esta generación al inicio, ¿sí? Es que tiene todo el sentido. El único primit bueno es el primit muerto, ¡no! En fin, es que fue algo que pensé yo al enterarme de cómo funcionaba el ataque este del puño fantasma y dije, ¡buah! Esto tiene que ser la hostia. Vale. Ah, estábamos en justiciero, perdón. ¿Qué le pasa aquel deo? ¡No les des el culo aquel deo! ¡No les des el culo! Vale. ¿Este era agua y lucha, puede ser? Eran un poco raros los mosqueteros estos. ¿La forma solo cambia en aspecto? ¿No le cambian? ¡Bah, tío! No me acuerdo para nada de este cabrón, ¿eh? ¿No le cambian los stats? Vale. Buena velocidad, muy buena velocidad, de hecho. Un ataque especial cojonudo, defensas decentes, IPS buenos. Si le hubieran quitado algo más de ataque y puesto más PS, igual estaría roto, o sea, sería una puta bestia asesina. Nada mal, no hay queja. Pero lo de la forma, me quedo loco. Exacto, solo se hace más sexy. My little pony, my little pony, na, 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 que el deo. Los mosqueteros de culo. Que el deo no es malo, pero su moopul ofensivo es malillo. No me digas eso. No me digas que es que no tiene buenos ataques. Vale. Físico, agua lodosa, bueno. Viraje, que es lucha, pero Viraje es nuevo, ¿no? Creo que Viraje es de esta generación. A Bocajarro es físico. Hidrobomba, aquacol, ¡no! 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 Game Freak, pelotudo. ¡Cagaste al que el deo! ¡El caballo era especial! ¡No físico! ¡No era físico, Game Freak! ¡No era físico! ¡Ni un especial le diste! ¡Ni un especial le diste! Vale, no, tiene un par de ataques especiales. Tiene raya, burbuja, tiene sable místico, que este era el suyo, ¿verdad? Creo que no era el ataque insignia. 85. Causa daño, no tiene efecto secundario. Se utiliza el ataque especial del usuario y la defensa del objetivo. Ahí está, es como el ataque este de tipo psíquico que hace algo parecido. ¿Nadie más lo aprende este? Nadie más lo aprende. O sea, los Pokémon Espada quizá deberían poder aprender algo así. No es un ataque tan roto en mi opinión. ¿Qué tal, Prezi? Es idea mía o en el equipo moneda Rango ha tomado el papel de nerd. Es curioso y divertido ver la joda entre ustedes con eso. No es un ataque que esté loco, porque realmente la mayoría de movimientos buenos de tipo lucha son físicos. Un buen movimiento de tipo lucha especial no lo vas a encontrar. Pero Rango, onda certera, no lo vas a encontrar. A ver, onda certera es bueno si no fallase siempre. Así que, un movimiento de 85 de potencia especial, precisión 100 de categoría especial, yo creo que sería muy cotizado. O sea, la gente lo querría. La gente diría, hostia, qué bien. Pero este, aunque saca de tu especial, ataca al físico, como todos los demás ataques de tipo lucha. Creo que pierde por culpa de eso. Yami, ¿cómo estás? Esfera Ural. No es malo, pero no lo tienen muchos Pokémon. Esta, que yo recuerdo ahora mismo, solo puedo pensar en Lucario. ¿Quién más la aprendía? Ah, pues hay unos cuantos. Ah, la mayoría de legendarios. Eso explica por qué no podía pensar. Hola Rango, solo te vengo a dejar mi suscripción. Estoy en clases. Te mando un abrazo que es menor que tres. Besazo. Esfera Ural. Yami, Faye, muchísimas gracias. Besazo. Te quiero. Antes era 90. Hostia, estaba más roto. Es un poco el anti-onda certera, ¿verdad? Esta debería ser onda certera. Porque es una onda que siempre acierta. Bueno, mira, onda certera es una esfera de aura. Está del revés. Golda, quisada, que están cambiados. Vale. Perdón. Está guay, pero no lo pueden aprender muchos Pokémon, como acabáis de ver. Hay una MT, sí. Entonces, a lo mejor lo pueden aprender más de lo que yo... Lo aprenden un montón. Tío, ¿por qué no se usa...? No tantos. ¿Pero por qué no se usa más? Este es físico. Kuririma, ¿cómo estás? En el equipo moneda, Rangu no ha tomado el papel de nerd, porque todos son nerd. Rangu ha tomado el papel de autista, aunque todos son autistas, pero es como si hubiese tomado el papel de faro moral del grupo. Están en la mierda. Soy súper malos. Vale. Mi Pokémon favorito de tipo agua de la quinta generación es... La verdad es que solo me debato entre dos. No os voy a mentir, solo me debato entre dos. Me debato entre Dewott y Tirtauga y Carracosta, que lo estoy poniendo en el mismo hueco. Voy a elegir a Tirtauga porque lo quiero mucho. Mi intención era en la... En la quinta generación, cuando jugamos a Blanco 2 y Negro 2, sé que Tirtauga se puede conseguir mucho antes que de forma normal y mi idea era llevar un Tirtauga en el equipo. Nunca lo llegué a hacer, pero cuando la juguemos llevaré a Tirtauga en el equipo. ¿Alguna vez veremos un Evil Rangu? Me cuesta, tío. O sea, yo hay juegos en los que soy capaz de meterme en el rollo y ser malo y disfrutarlo, pero normalmente me cuesta ser malo. Para mi best streamer, la recompensa que se merece. Muchísimas gracias, tío. Ahora, en Pokémon de quinta generación de tipo planta, tenemos también a una... ¡Hostia! hay más que de tipo agua, da la sensación. Empezaremos por el principio. El principio de Bel Air. ¡Snibey! Me gusta mucho Snibey. Me mola. Tiene el rollo este de ser cabezón y tal, pero no me es un problema. Es un tío chulo. Es como muy... muy chulito, ¿no? Va de superior. Eso a mí no me cae bien normalmente, pero no le va mal. Aprendí el follaje este a un nivel bastante bajo y lo de follar es bueno. Es un Pokémon guay. Es rápido, pega fuerte. No le pido más yo a mi inicial. No le pido más yo a mi inicial. La evolución del medio, ¿cómo se llamaba? Servain o algo así. Creo que era Servain. Y después era Serperior. Tiene todo un rollo noble. A mí siempre me hace pensar en Edgeworth hasta que sacaron al Pokémon búho que es Edgeworth. En la sexta. Follaje, sí. Servain, Servain. Serperior me mola un montón. Hay gente a la que le agobia, ¿no? Porque es en plan de ¡Ay, pero va perdiendo los bracitos, ¿ves? Aquí los brazos son un poco más grandes, aquí son un poco más pequeños, aquí es como ya los ha perdido aunque en realidad los sigue teniendo aquí. ¿Veis? Están aquí, lo que pasa es que no se le ven. La parte de atrás de Servain sirvió después para crear a Dinosom en Palworld. A mí personalmente me gusta, no me agobia que se vuelva una serpiente. No sé, hay gente que sufre mucho, ¿no? La idea de ¡Pero pierde extremidades! Yo no tengo ese problema. Y hay una cosa en concreto, hay una cosa que me hace adorar a este hijo de puta. No es el mejor Pokémon del mundo, no está ultra mega roto, invencible ni nada por el estilo porque al final es lo que es, pero su habilidad oculta... La habilidad oculta de este tío. No solo es lore appropriate, sino que es brutal. ¡Es brutal! Veréis. Serperior, como todos los Pokémon iniciales de tipo agua, tiene espesura como habilidad normal. ¡Jalorda! ¡Jalorda! Hostia, te he perdido un poco de respeto. Lorda entiendo que es por Lord, ¿no? Porque es como un noble. Serperior es superior. Pero, en fin, categoría realeza. Tiene espesura, que eso lo que hace es que te aumenta el ataque... los ataques de planta en un 50% cuando tú tienes 33% o menos de tu vida restante. Pero su habilidad oculta es respondón. ¿Agua? ¿He dicho agua? Servirio no evoluciona para perder extremidades. Evoluciona para volverse más blanco. Si he dicho agua, ha sido un pedo mental brutal. Quería decir planta. Perdón. En mi mente dije planta, o sea, pero esto me pasa a veces. Respondón es una habilidad top. Vale, la idea de respondón originalmente yo creo que era un poco para evitar o cuando sabes que alguien te va a intentar bajar el ataque o cuando el enemigo va a tener intimidación o algo así. Respondón lo que hace es que cuando te va a bajar una característica, en lugar de eso te la sube y cuando te va a subir una característica en vez de eso te la baja. Entonces, yo creo que la idea original era una cosa más mierder como le gusta hacer a Game Freak que en vez de ayudar las habilidades te jodan o no hagan nada que sería si haces el cambio cuando te van a joder te aporta pero a cambio pero a cambio de esa enorme ventaja pierdes la posibilidad de subir tus propios tus propias características. Yo creo que eso era lo que buscaba Game Freak en un inicio. Lo que pasa ¿de acuerdo? Ahí estamos. Invierte cualquier alteración en las características que sufre el poseedor tanto propios como causados por el oponente. Lo que pasa es que Serperior aprende tenemos por aquí lluevehojas. lluevehojas es un movimiento que antes tenía más todavía que esto antes era 140 es un movimiento de 130 de potencia de tipo planta que te va es sofoco de tipo planta ¿vale? ¿sabéis sofoco el movimiento de fuego que hace esto mismo? Cuando lo haces te baja el ataque especial pero no te baja el ataque especial sin más baja en dos niveles tu ataque especial pero si tienes respondón no baja en dos niveles tu ataque especial sube en dos niveles tu ataque especial danza espada es una técnica que no hace daño al enemigo solo sube en dos niveles tu ataque físico y aún así se usa es un buen movimiento es un movimiento que puedes querer es un movimiento que puedes usar es competitivamente viable hacer danza espada que lo único que hace es subirte el ataque en dos niveles lanzallamas por ejemplo es un movimiento de unos 90 no ahora era 80 no me acuerdo muy bien creo que ahora eran 90 o 80 no estoy seguro de potencia que a lo mejor llega a quemar al enemigo pero no te fíes tú de que vaya a ocurrir y es viable competitivamente esto de aquí es como un danza espada especial te sube dos niveles el ataque especial que cuesta subirse el ataque especial por cierto hay muchos menos modos de hacerlo y encima hace 130 de daño o sea es como combinar lanzallamas y danza espada especial y que sea todavía mejor el único problema es lo del 90 de precisión ese es el problema pero como os digo haces uno y te aumentas el ataque especial el siguiente que haces matas todavía más el siguiente que haces ya nadie se puede aguantar el único problema sería que Serperior no es el Pokémon más poderoso del mundo ¿sabéis? aunque tenga esta ventaja tiene 113 de velocidad que es excelente esta es muy buena velocidad pero su ataque especial no es el mejor para empezar ¿vale? o sea aunque se lo aumente no es bueno aumentado dos ya es más decente pero el primer ataque no va a ser tan potente sus defensas no son horribles pero sus PS tampoco son increíbles así que si la idea es mantenerlo bastantes turnos el problema es el siguiente empiezas y el primer turno atacas tú antes y pegas normal pegas flojo si aguantas ese turno en el siguiente vas a pegar duro pero claro si saliste contra alguien que era débil a ti te habrán puesto alguien que es fuerte ante ti ¿y qué pasa? si te ponen un tío de fuego cagaste ¿sabes? si te ponen un tío de acero un dragón solo puedes realmente seguir utilizando el ataque de tipo planta fortote fortote para seguirte aumentando las estadísticas y es ahí donde tiene el mayor problema quizá si no hubieran pretendido que finjas ser defensivo porque no lo es a Baos ¿qué tal? y le hubieran dado el ataque especial de 95 a lo mejor a lo mejor no lo sé de todas formas es bastante épico cuando lo consigues hacer funcionar se ninja con robustez le gana sí pero no existe ese ninja con robustez en fin vamos a volver para aquí pero me me encanta o sea hacerle esa mierda a un amigo no tiene precio hacerle esa mierda a un amigo y que te odie no tiene precio bueno este era el sage pan sage demon hero ¿qué tal? pobrecito en lo que evoluciona pierde las piernas yo creo que también las sigue teniendo pero es solo que no las necesita porque ahora es mucho mejor al final voy a acabar aprendiendo los monos pequeños son sage y los grandes son simi en plan simio venga no me disgusta demasiado pero hay un par de cosas que sí ¿vale? el pequeñito son todos monos ninguno es muy fuerte pero son todos monos este tiene un tupé que no me gusta y la sensación como de que se le van a caer los pantalones tampoco me gusta lo siento monos ¿alguien es super fan de los monos? le quiero pedir perdón aquí ¿alguien es super fan de los monos? mono lechuga rango bueno las anacondas pierden pequeños vestigios de sus patas tienen pequeños vestigios de sus patas traseras háganlo sopa háganlo sopa pierde las piernas pero ahora es blanco un trato justo es verdad que se vuelve más blanco antes era más amarillito ¿quién va a querer esas cosas feas? pazos es fan de los monos pues perdóname pazos pero sopa de un macaco vale ahora no me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba este este ahora mismo no lo tengo en la cabeza pero sé que lo sabemos porque hemos hablado de él en varias ocasiones y me acordaba del nombre en ese momento pero este ahora mismo no me viene como reverse path es mono me gusta la combinación bicho y planta no me desagrada que es verdad que es un poco de Dios quiere que muera por el tema del fuego pero pensemos también ahora es mejor contra roca pero vuelve a ser todavía peor contra volador de lo que ya era así que no pero ahora además de resistir tierra es fuerte contra tierra bicho es un bicho es un muy mal tipo por lo menos le dieron algo como paras exacto un poco la oro grita básicamente a ver este suadloom puede ser bueno tío aquí ya estamos llegando al punto en el que me bailan mogollón los nombres es de los pocos con telaraña telaraña te la chupo si suadloom este me hace gracia porque este es el pokemon novia en invierno el pokemon novia en invierno así que podéis decir es más ha cogido la hojita y está tapado en plan de tengo frío tengo frío te he robado la chaqueta y no te la voy a devolver tengo frío planta bicho es de las peores combinaciones de tipos si pero bicho es una mierda así que al tener planta por lo menos puede hacer algo esa es la cuestión por lo menos puede hacer algo todo le hace muy eficaz a él pero él por lo menos puede hacerlo muy eficaz a alguien y no es en eso lo que consiste la navidad quiero darle abracitos a este bicho pobrecito no me quiero zumbar a la oruga digo que como es vuestra novia pues os la podéis zumbar porque para eso es vuestra novia y por último libani me mola el rollo mantis que se trae lo que pasa es que cider lo hizo antes y lo hizo mejor me gusta que las antenas sean como como lo del polen ahora mismo no me sale los estambres y pistilos estos de las de las flores está muy bien traído la verdad es que la combinación mantis flor hoja les quedó perfecta o sea 10 de 10 me encanta como lo hicieron pero desgraciadamente desgraciadamente tiene caderas gente no empecéis mira esas curvas no miréis las curvas no parad deteneos de y teneos las dos cosas por favor os lo pido es un insecto os comería la cabeza si estuvierais follando que habani hakakomori bueno en japón hay un rollo chungo con la insectofilia así que no me sorprendería que más de un japonés la tenga de waifu los hikikomori vale gente los hikikomori vale hikikomori no hakikomori los hikikomori son como llaman en japón a un problema que tienen algunos individuos lo hizo antes de que no de que no salen de casa vale que están encerrados y no salen eso lo habría entendido de la anterior por el rollo de estoy con una mantita y no quiero salir como se llama en la anterior kurumayu no tengo ni idea de que significa eso pero el el hakikomori este hakakomori perdón tiene algo que ver con el hikikomori jaja madre y komori niñera jaja madre y con niño y mori bosque ese me cuadra más pero yo veo eso y pienso en hikikomori tío es una planta de casa revisa etimología si si ya vi ya vi ya vi que cosa más loca tío me quedo chiriflus pero por desgracia por su desgracia a pesar de que ofensivamente y defenderé que ofensivamente no está tan mal bicho y planta porque pensando bicho le hace muy eficaz a planta que es algo que a planta le cuesta golpear bicho le hace muy eficaz a siniestro que es algo que planta no tiene muy eficaz le hace muy eficaz a psíquico que es algo que planta no tiene muy eficaz y planta le hace muy eficaz a agua que a bicho no le hacía nada le hace muy eficaz a roca que a bicho le daba problemas le hace muy eficaz a tierra que bicho resistía pero no le podía dar muy eficaz ganan efectividades el problema es que eso solo serviría para un pokémon extremadamente rápido y poderoso ¿es Libani un pokémon extremadamente rápido y poderoso? no no a ver no está tan mal para ser un bicho bichos que tengan una estadística ofensiva de 103 en adelante tampoco es tan común pero no es como que lo dejaron a medias el problema de siempre lo dejaron a medias quiere ser un pokémon rápido y poderoso pero por algún motivo a pesar de que sus ps son una mierda y que sus tipos implican que es débil a toda la tabla de tipos le dieron esto en defensas tiene 500 de stats totales por eso os digo siempre no os fiéis del número total de stats no vale nada eso porque los pueden repartir así 75 APS 80 las defensas y nada de lo necesario a lo necesario si fuera uno de estos pokémon miren lo que os digo si fuera uno de estos pokémon que tienen defensas 60 ¿sabéis? algo así pero velocidad 110 y ataque 120 o algo por el estilo os diría esto es un buen sweeper no increíble pero esto se puede usar desgraciadamente es súper débil a dos tipos y es débil a cuatro tipos no ¿sabes que Game Freak te abandonó cuando un Charizard te elimina con un aplauso? ¿sabes? en toda la Sugidec solo hay tres hembras que son la osa la tigresa y la chimpancé como a mí no me van los hombres suerte que soy zoofílico y le puedo hacer más a esas tres no no pero es verdad no me había dado cuenta no hay no hay muchas mujeres enemigas en Yakuza supongo que por todo el tema este ¿no? de pegarle a a las mujeres en un juego que a lo mejor causaría un poco de problema vale aunque las de mi grupo bien que les pegan vamos a volver para atrás ahí estás ahora este era Cotoní ¿verdad? ¿por qué me bailan tanto los nombres? estoy harto de saberme estos Pokémon estos ni siquiera es que no me los conozca estos los conozco bien pero me están bailando super fuerte los nombres hater de Mills ¿por qué? las buenas Mills con esos stats no aguanta el Smash gente no por favor existe un anime de una chica gordita que en una semana sin comer se vuelve modelo muy mala cosa que decirle a las niñas la verdad cotonearse como en fin este es Cotoní que yo tenía problemas con él tío creo que porque me liaba con otro o algo así de si era volador o no era volador ¿cuál era el problema que tenía yo con este bicho? bueno y este es Whimsicott Whimsicott es un gran Pokémon de apoyo es muy buen Pokémon de apoyo lo sigue siendo hasta donde creo saber porque no estaba nada 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 mal ahora lo veréis mejor Whimsicott 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 el fun vale tiene bromista que siempre es buena bromista hace que los movimientos de especiales no de ataques especiales las técnicas ¿no? cosas del estilo trampas rocas que no es que este lo aprenda pero cosas del estilo trampas rocas púas viento afín este tipo de mierdas ocurren antes tienen prioridad ¿vale? aunque no es un Pokémon lento para empezar pero bueno allanamiento ¿era la que permitía golpear independientemente de la habilidad del enemigo? no me acuerdo ahora mismo ataque sin tener en cuenta la presencia de reflejo vale, vale no la otra era rompe moldes velosagrado nebulina vale también ignora la presencia de vela aurora venga es planta y hada ahí está que en mi mente siempre siempre me lío y pienso que es volador porque como está volando y los otros Pokémon de tipo algodón que hemos tenido eran planta y volador pues siempre me siempre me jode la mente pero es planta y hada aunque originalmente que era planta puro porque esto es la quinta generación hada no existía se lo dieron a posteriori pone por aquí era únicamente tipo planta vale, vale, vale hada a partir de la sexta sí, sí eso es lo que estaba diciendo aquí lo veis tiene muy buena velocidad así que al margen de lo de bromista está guay y no es muy bueno en nada más la verdad es una pena incluso que le den este ataque especial de 77 casi valía más la pena en PS pero es un Pokémon de apoyo o sea, tú ves esto y dices no, es un Pokémon mierder 116 los Pokémon rápidos son realmente los que tienen 100 a partir de 100 debería decir los de 110 son otro tier otro nivel son los Pokémon de hay algunos Pokémon de 110 perdón 111 113 este es 116 es muy rápido es muy rápido te garantiza prácticamente que vas a ir antes incluso en empates cuando dos tienen prioridad dos distintos ¿vale? por ejemplo Murkrow que tiene bromista y Whimsicott que tiene bromista hiciesen un ataque de estos especiales que tienen prioridad Whimsicott atacaría antes porque es más veloz que Murkrow y aprende cosas que ayudan tiene otra vez tiene los campos tiene ¿dónde está? espacio raro aunque a él no le beneficia le puede beneficiar al resto tiene cosas que le bajan estadísticas al enemigo tiene drenadoras tiene un montón de cosas de apoyo básicamente y es para lo que se usa así que no es un mal Pokémon en absoluto a pesar de sus stats aquí cuando miramos los stats no es en plan de el stat manda si el stat es bueno sirve si el stat es malo no sirve hay cosas que tal pero todo depende para qué se vaya a usar cómo se vaya a aplicar y hay Pokémon que por su por el counter que permite hacerle a otro como nos pasó con ¿cómo se llama? con Ariados que es un Pokémon mierdísimo y resulta que estuvo de OU de Overuse o sea de los más usados porque le hacía counter a uno muy poderoso porque su habilidad combina muy bien con un ataque o porque es muy buen compañero de otro Pokémon que es muy fuerte o cosas así pueden llegar a molar aquí lo tenemos en cuenta todos su diseño su usabilidad yo miro eso más que nada por curiosidad y porque mola ver el mimo que le dieron a los stats del Pokémon como de utilizable era pero en muchas ocasiones ya veis que hemos puesto a Pokémon que era una mierda competitivamente solo lo miro porque me gusta me gusta verlo y ahora llegamos a este es Lilligant y este es Pettylil Pettylil y Lilligant yo siempre he tenido ahí un rollito con Pettylil y con ¿cómo se llama? bueno hombre el de Roselia el ¡ah! el de Roselia gente el de Roselia ¡dejad de decir Smash! el de Roselia bueno que siempre siempre he tenido un lío ahí en plan de ¿cuál es cuál es el que va ¿dónde? hoy en día ya me acuerdo más de cuál es el que va ¿dónde? porque en realidad se parecen pero bueno tío de este Pokémon en Palworld han robado a tope o sea hay como tres pals que se basan en este bicho Budiu 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 ahí estamos hay como tres pals que se basan en este bicho y luego en Hisui le dieron una versión hola querida Rangu dos puntos ¿qué tal querido qué chance hay de que Eric y tú jueguen Pokémon Trading Card Game un día un día lo haremos un día jugaremos a más juegos de cartas para ver qué tal Dreg ¿qué tal? son mis últimos bits los usaré para decir más al pequeño ¡no! mientras mira Lady Gant no hombre no es un poco raro que en la misma generación tengamos estos dos porque los dos vienen a ser un poco Pokémon de planta que parece una señora y que no puede hacer tanto en fin en Hisui le dieron una versión que no sé si era ¿era planta lucha o algo así? no me acuerdo sé que no tiene falda así que vosotros estaríais encantados vamos a echarle un ojo aquí a Ligant ¿se escribía así? sí Drediar es como Diar de querida y Dred de que da terror la coronita esta que bien pensado vale es un diseño bien hecho no me desagrada tiene clorofila cuando hay sol y creedme había mucho sol cuando hay sol en el campo se le dobla la velocidad tiene ritmo propio este es el de confundir ¿verdad? me parece que es el que hace que cuando te confunden no eso es tumbos ritmo propio que no te pueden confundir evita que te puedan confundir ahí está Yalmora ¿cómo estás? Ligant es mi favorito de la Rillon y defensa hoja que evita los cambios de estado ¿cierto? previene problemas de estado persistentes cuando hay sol o sol abrasador impide el uso de descanso excepto en la cuarta generación curioso y la activación de la llan en dicho clima vale aunque si usas descanso y luego alguien usa día soleado si funcionaría y te despertarías entiendo ah bueno no previene así que supongo que no te curaría de estar dormido después esa es la putada este pokémoncillo ahí está no destaca mucho es lo que os decía es un poco como el otro pero como el Levani ¿sabéis? mejor que Levani por lo menos no es tipo bicho pero tampoco es una burrada es decentemente veloz hace un daño chulo en el ataque especial pero sabéis no es pa' tanto es mi favorita de esta gen el juez Drider el juez Drider exactamente es un planta eso ya le jode a ver planta no es tan mal tipo lo que pasa es que no es un tipo increíble pero si lo comparamos con bicho 180 de velocidad en día soleado eso sí día soleado es increíble pero fuera de día soleado ¿sabéis? y si quieres usar cualquiera otra es que es como que han planteado sus habilidades más que nada para que sea un pokémon de apoyo y defensivo y no es muy defensivo tiene cosas de apoyo pero no es tan defensivo pasamos ahora a gente le dieron una evolución alternativa a Cacturn ja broma este se llamaba no me lo digáis este se llamaba mierda mierda no me acuerdo maractus ahora que lo he visto me acuerdo mierda maractus pokemon a veces y por un motivo que yo no entiendo dice dice maracachi ha comido mochi vale maractus game freak a veces hace unas cosas un poco raras ¿de acuerdo? a ver lo de absorber agua y colector está muy bien son habilidades cojonudas y clorofila también es muy buena te sirve para todo porque si estás en un equipo de día soleado vas guay con la clorofila pero si te están atacando con agua de un equipo de lluvia también vas guay o sea no está mal en ese sentido pero ¿sabéis? o sea ¿qué es este pokemon? es un atacante especial pero es también un atacante físico pero es un poquito defensivo la velocidad es mierda pero una de sus habilidades se basa en aumentarla así que puede ser medianamente rápido ¿qué es este pokemon? ¿por qué es este pokemon? ¿por qué? ya tenías pokemon cactus podías haber hecho que fuera plantada a posteriori no sé es un pokemon que yo lo siento de relleno tío tampoco es muy llamativo o sea no sale mucho en el juego ni lo tiene nadie importante ¿sabéis como os digo? al menos la cara de Owa no se la quita nadie es posible que esta sea la pre-evolución que esta sea la pre-evolución de nuestro todopoderoso lord satán haciendo es esta el estadio evolutivo perdido es esta la forma alternativa desconocida de nuestro amigo y vecino Liligan Hisui pues no salía ahí supongo que saldrá en versiones alternas que se veía en el otro lado pero está bonito si está bien está majo yo le veía el hada si fuera plantada a ver está un poco cogido por las pinzas pero se porta uvo se porta uvo ay coño yo lo siento un poco pokemon de relleno me sabe mal pero bueno vale llegamos a espera estos los habíamos visto en normal ¿cierto? iba a decir yo estos no los hemos visto esta es la sexta si estos ya los habíamos visto en normal vale podemos pasar de ahí hay un montón si parecía que había muchos pokemon pero claro son versiones de este me usaron spora el chiste es que tengo miedo porque sabía que iba a ocurrir llegamos a fungus y a mungus pam 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 él él es el impostor él que lo saquen de esta nave ya mismo es sus es sus gente es muy sus este cabrón es muy sus bien os acordáis de que en la primera generación tenían toda esa broma ¿no? con voltor que parece una pokeball a pesar de que sería una pokeball como de medio vetro pero bueno parece una pokeball la gente se confunde le explota jaja niños muertos es gracioso pues en esta generación tenemos a fungus que es esta setita de aquí que tiene forma de pokeball se oculta en el suelo y cuando lo vas a coger pues te tira esporas y te mata no es la mejor el mejor tipo de camuflaje de la historia en mi opinión pero supongo que es exitoso a la hora de lograr comer niños ¿sabes? porque la idea es esa ¿no? que se acercan y se los come y por eso es exitoso y por eso esa forma ha tenido éxito ¿no? yo entiendo que es así de modo que funciona luego en su evolución en los bracitos vale pero esta la gente no piensa hostia que grande es esa pokeball ¿no? vale de acuerdo este pokemon es legendario tío no legendario en el sentido de que solo hay uno en el juego este pokemon serendipity ¿qué tal? ¿has visto el diseño beta de fungus y amongus? no pero ahora quiero verlo a ver me salen cosas de la mongas me salen cosas de la mongas gente ay perdón no tío me siguen saliendo cosas de la mongas no se han encontrado pues no sé cómo buscarlo te trolearon ¿por qué? si existe búscalo bien a ver he puesto pokemon por si acaso eso gente o sea no es que nos crea con que existen pero no logro encontrarlo solo encuentro o al pokemon en sí o cosas de among us así que y betas de otros pokemon distintos si existe yo no lo veo sí, sí el nombre está bien escrito igual lo escribí mal en la wikidex ahora aquí sí lo escribí mal en la wikidex aquí lo tengo bien among us cojones entonces lo escribí bien ah, coño la S la S la S perdón pues espérate que a lo mejor es la S no me sale mal eh que a mí me gusta ver las versiones beta son muy kawaii pero ¿y esto? esto es súper esto es súper mola espera esto lo quiero enseñar imagen pestaña nueva esto me mola bastante tenemos aquí versiones beta de los bebés pokemon gente versiones beta de los bebés pokemon este tiene que ser el que habría sido bebé bebé growlid a ver debo deciros gente varios de estos los conozco y son así así que me imagino que han recopilado todos el liquido es un poco los bebés pokemon me parecen una idea meh me parecen una idea meh porque es dar un estadio evolutivo que no te ayuda oh dios mío los odish son son unowns es darte un estadio evolutivo no utilizable que tienes que trabajar más para conseguir si fuera que te dan un ataque especial que normalmente no obtendrías y el precio es tener que entrenarlo vale pero perder la posibilidad de evolucionar un pokemon que en muchas ocasiones lo habría necesitado solo para tener una evolución que no vas a usar nunca la verdad creo que hay un motivo por el que han dejado de meter tantos bebés pokemon como metían antes pero creo que es tangela podría ser tangela entonces esta es la relación entre tangela y odish porque ahí están pero son muy monos y este tendría que ser fijísimo de growlid este clarísimamente sería de bullpix supongo que con menos colas este tendría que ser grimer verdad este es el de sería la versión beta de clefa este es la versión beta de pichu que lo conocías muy chonk es muy bolita me encanta y glebooth que se quedó prácticamente igual esta es smoochum la de jinx lo que pasa es que muy muy parecida a jinx la verdad este sería el lkid original que la verdad es que se alejaron un montón de lectabus este sería el magbi me gusta más este que el magbi que tuvimos si os soy sincero este es mine junior mira si cambió al hijo de puta este tiene que ser de 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 golding y seeking este es de ponita aunque parece un ponita talmente este tiene que ser creo yo de dodrio y doduo verdad lo que pasa es que son tres y luego doduo son dos mataron a uno y este es de miauz y este ya un own ah este eh mira este es el bicho encima de la seta lo habéis visto está encima de la seta en vez de la seta encima de él huye huye ahora que todavía tienes cerebro va a ser tarde para él no sé me han parecido muy monos en fin estábamos en amungus aquí está morobareru este tío tiene de habilidades efecto espora que hace que cada vez que alguien te ataque tiene una probabilidad de causarse un cambio de estado probabilidad del 30% de dormir paralizar o envenenar a un pokémon que realice un movimiento de contacto contra el poseedor de la habilidad hay una probabilidad del 10% para cada uno de estos si se elige uno ya se queda ese a partir de la sexta los pokémon tipo planta o confunda o gafas protectoras son inmunes a efecto espora aunque sea de contacto las gafas en fin y la otra es regeneración que como ya hemos dicho para los pokémon defensivos es una de las mejores habilidades que hay decantado amungus tiene buenas defensas decentes defensas respetables defensas de 85 y lo que os llevo diciendo desde el principio de esta serie ps para respaldar esas defensas 432 ps máximos 300 efectivamente de defensas y ya está y ya está ah bueno espera esto era ataque oh no estaban se me habían cambiado se me habían cambiado gente se me habían cambiado porque es así no debería ser así los ataques deberían ser defensas bueno da igual la velocidad es nula pero eso le viene bien para para los estos de de campo extraño no es el nombre como se llama estoy espesísimo hoy tío no me salen los nombres de nada espacio raro espacio raro es básicamente es un pokémon defensivo son defensas peores de lo que yo estaba mirando antes pero están bien y los ps son los que lo respalda los tipos no no le ayudan porque ser planta y veneno le abre bastantes posibilidades a recibir hostias dicho esto las cosas cabronas que aprende son lo que le da la vida este tío tiene espora espora es 100% de precisión contra 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 un solo rival pero lo duerme vale es el better somnífero como un somnífero usado por un butterfree pero mejor porque también se puede defender tiene tóxico tiene polvo ira que es como es como señuelo cuando tú usas polvo ira llamas la atención del enemigo entonces te atacan a ti que tienes buenas defensas en vez de a tu aliado que es al que no quieres que le ataquen es tiene de todo tío tiene arraigo para ir recuperando vida es inmune a las esporas de los demás este pokémon es muy utilizado y con buen motivo no es de eso de lo que trata la navidad sí sí lo es espora bola polen polvo ira ahí está bola polen hace daño al enemigo pero cura al aliado bola polen dónde está tiene que estar por aquí pues no está por aquí que es con tutor bola de polen por mt ah era de bicho en mi mente era era de tipo planta si es usado contra un oponente causa daño y no tiene efectos secundarios si es usado contra un aliado restaura la mitad de sus ps máximos si el objetivo tiene los ps al máximo el movimiento fallará muy buen movimiento hay que decirlo no se lo dan a demasiados pokémon bueno unos cuantos no los más utilizables pero unos cuantos pensé que lo tenían menos pensé que lo tenían menos pero sí es la hostia esa mierda oh el hydrapple lo tiene tío tengo unas ganas de usar esto ni siquiera sé cómo se evoluciona tengo unas ganas de usar un hydrapple tío me tengo que hacer uno un día vale es muy 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 buen pokémon de apoyo muy buen pokémon de apoyo increíblemente bueno ahora llegamos a un pokémon que produce terror si no tienes un ataque de fuego estás jodido como ataques por lo físico contra este tío este tío me ha llegado a derrotar un equipo o sea iba yo ganando y al enemigo solamente le quedaba el ferrozorn este es ferrosid y este es ferrozorn y resulta que se había muerto mi pokémon de fuego al inicio vale un chandelure si no recuerdo mal ese combate me traumatizó había perdido al chandelure y me quedaba todo el resto del equipo pero yo me había cargado al equipo del otro y solamente eran individuales y solamente le quedaba el ferrozorn no pude con él no pude con él o sea le pegaba y le pegaba y le pegaba y el cabrón no se moría estaba el ferrozorn ya atacando con con eh como se llama eh movimiento de combate vale estaba con porque ya se le habían acabado los pp y me ganó me mató vamos a enseñar aquí el buen ferrozorn hoy en día ya no se usa ferrozorn ¿verdad? en aquel momento se usaba nutri se usaba bastante pero siento que no he vuelto a ir a hablar de él en mucho tiempo a la punta cero te hacías daño cuando lo golpeabas y ahí está los ps no son los mejores del mundo no son los mejores del mundo son suficientemente decentes porque su defensa y su defensa especial son excelentes excelentes las dos cosas un pokemon que tenga esta defensa se suele considerar un pokemon muy defensivo un pokemon que tenga esta defensa especial se considera que es defensivo especial un pokemon que tenga estas dos es muy raro es muy raro y además lo tiene bien puesto porque no tiene nada de velocidad pero es la clase de pokemon que ya no iba a ser rápido así que da igual y eso hace que además el giro bola haga más daño no tiene ataque especial se centra solo en atacar físicamente y se centra en tener unas defensas brutales a lo mejor quitarle un pelín de este ataque y darle un pelín de defensa pero es que creo que ni le hace falta de lo buenas que son sus defensas es un gran pokemon sus tipos cojonudos acero es el mejor tipo defensivamente hablando planta no es increíble pero no está nada mal combinados la verdad le deja una cosa bastante chuliña es por 4 a fuego lucha le hace muy eficaz y ya está la mayoría de ataques de tipo lucha van a ser de contacto así que se van a hacer daño cuando te peguen y ya está es que ya está todo lo demás o es daño normal o es resistido acero los ataques de acero lo resiste los ataques de agua lo resiste los ataques de dragón lo resiste los eléctricos lo resiste antes fantasma y siniestro también los habría resistido ahora cambió la cosa y acero ya no resiste fantasma y siniestro no recuerdo si en la quinta no fue en la sexta cuando cambiaron eso o sea estamos hablando de un pokémon increíblemente resistente que como le hagas un ataque de planta suerte y encima inmune a veneno un pokémon muy sólido muy bueno que como os digo me parece que ya no se usa no sé por qué a este le venía mejor el bicho que el planta acero y bicho tú crees acero y bicho no porque fuego le seguiría haciendo por cuatro ¿en qué le beneficiaría ser bicho? sí porque además uno de sus problemas los problemas del acero es el tierra y el planta te ayuda contra el tierra forre tres sí pero forre tres nunca fue tan bueno es sólido nunca mejor dicho ¿eh? no está en pal ¡amigo! ¡amigo! le quitaría debilidad a lucha sí eso sí supongo vale este no nos lo dieron qué hijos de puta por eso ya no lo veía más por acá hijos de puta qué cabrones este era un buen pokémon ¿eh? pues ahora me ha dolido un poco que ya no se puede usar porque mientras decía lo de ya no se ve estaba pensando yo pues ¿sabes qué? me voy a hacer uno y voy a demostrar que este tío todavía tiene lo que hay que tener vaya por Dios me ha dejado un poco flojo su diseño me gusta es un pokémon que tiene varias cosas que son guays porque la idea es a ver vive en cuevas es un poco raro siendo planta pero le vamos a dar un pase la idea es que vive se mueve con sus lianas y las clava en la roca y la tierra para moverse ¿no? colgando de hecho es uno de los pokémon que te pueden caer en la cabeza cuando juegas es que debería matarte pero bueno y entonces a veces cuando se le desprenden las cosas estas se quedan criando en la tierra y se convierten en más ferrosid así que su forma de moverse es también su forma de reproducirse como si yo fuese caminando con la polla por la calle y cuando se me cae y cuando se me cae la punta de la polla se convierte en un mini rango entonces tiene relación con el entorno tiene una forma de encuentro interesante tiene una relación evolutiva interesante es guay ¿cómo evolucionaba este? por nivel ¿verdad? no tenía nada especial creo nivel 40 sí merecido o sea es un pokémon que te tienes que ganar porque es muy fuerte para la aventura los pokémon defensivos lentos no suelen ser top pero en en individuales tío se te pone una pared ahí puesta y como tengas muerto al de fuego ya no sales de ahí y luego este era Virition si no recuerdo mal ¿verdad? o sea que te puede caer su kume encima te puede caer su el encima o sea esto es lo que se clava en la roca el es el que se te tira en la cabeza y te mata no casi preferirías kume casi preferirías que te kumease a que te cayese poner esto bien ahí está yo quiero un mini rango por eso usa gorra para no mostrar la uretra de su cabeza que asco este era Virition ¿verdad? o lo ferroverdor tío el ferroverdor fue el que casi vimos en un directo y que como lo puse en online se quitó ¿verdad? el peor legendario después de los de los que están hechos para ser malos ¿en serio? te iba a decir que ese no tengo tantos recuerdos iba a decir yo que este no tenía tantos recuerdos de haberme enfrentado a él en el competitivo ya sabes yo en la quinta le di pero no recordaba que era tan malo a ver aquí vale lo que no recuerdo es como se escribía Virition tal cual podría ¿sí? en Japón se llama Virition ¡hala! ¡qué gracioso! Virition tiene muchos viricios y su habilidad es justicia sí, justiciero como los demás sus está bueno a ver sí cuánto más lo miraba sí la velocidad no es mala para nada es decente entre los rápidos la defensa especial es muy buena los PS no son increíbles pero o sea con esta 90 de PS con 129 de defensa especial más que chuta son casi 400 PS máximos y casi 400 de defensa máxima brutal la defensa es más mierder así que un ataque tipo volador lo mandaría al carajo y el ataque y el ataque especial igual si se hubiera centrado uno si se hubiera centrado solo en uno de los dos yo creo que tendría un lugar en el mundo pero claro al que lo sacas como apoyo tiene buenos movimientos de apoyo eso sería la cosa sí no tiene muy buena pinta de este Pokémon con buenos ataques de apoyo a lo mejor como defensivo especial ¿sabéis? pero no planta lucha tampoco le hace muchos favores que es débil es súper débil a volador es débil a fuego a da hielo psíquico y veneno no es súper resistente a nada resiste unos cuantos para ser justos pero sí no es malo pero para ser un legendario Terrakion le da mil vueltas las cosas como son yo no y no me puede caer el KUM y el Ferrozor en la cabeza ¿por qué quieres que te caiga el KUM? ¿tanta defensa especial para qué? exacto exacto no voy a decir nada pero sí a ver agua y eléctrico vale planta venga la mayoría de ataques de roca que vayas a recibir no van a ser especiales la mayoría de ataques siniestros no van a ser especiales la mayoría de ataques de tierra no van a ser especiales sí que es verdad que en los débiles no le va tan mal porque psíquico suele ser especial hielo suele ser especial fuego suele ser especial y esto los aguanta un poco mejor pero si tú lo sacas en plan de me voy a tanquear hostias lo vas a sacar contra los que son débiles contra él y no te aporta tanto no iba a decir nada porque tampoco es tan importante pero sí que es verdad que tiene una defensa especial muy grande que no le sirve realmente para mucho bien mi Pokémon de tipo planta favorito de esta generación realmente está entre dos está entre dos estéticamente debo reconocer que en realidad me gusta Lilligan no me atrae sexualmente como a vosotros pero me gusta me parece bonito y Livani también pero no me terminan de gustar así en general como Pokémon la decisión estaría entre Serperior y Ferrozorn creo que se lo voy a dar a Serperior porque el tema este de respondón tío o sea lo que me reí yo lo que me he llegado a reír yo con la mierda de y subirle el ataque y subirle el ataque bueno especial y subirle el ataque especial una y otra vez y mi amigo cada vez más enrabiado eso no tiene precio eso supremacía Black no malos malos chat malos le das a Serperior si es labear hubo cuantos hay alguno que tenga muy pocos que no hayamos hecho ya a lo mejor ah ya está Wimsycot elegí tres Pokémon bueno gente ya hemos elegido a tres Pokémon creo que esto ha estado bien por hoy el tipo no 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 es el tipo este es el tipo harto ¿cómo hemos podido pasar todo este tiempo el tipo harto el tipo el tipo harto hoy hemos hecho el el tipo agua el tipo ces y el tipo harto yo creo que ya estáis hartos de seguir así lo vamos a ir dejando a ir dejando por aquí que yo estoy un poco cansadito en realidad quiero sofá y el próximo día de hacer esto continúa aún no he subido el último soy lo peor tengo tantas cosas que subir y resubir que no puedo hacer nada así que vamos a hacerle una raid a alguien que tenga poquita gente mira oh comunidades pequeñas recomendadas esto mola esto mola esto mola vale están jugando aquí a stardew valley todos son vtubers venga vamos a hacerle una raid a esta muchacha nos vemos chao gente raid ahí está portaos bien no me jodáis el último día me quedé a mirar y os portasteis fatal con la persona a la que os mandé no hacemos like si os portáis mal saludad de forma educada a ver no es que le estuvieran insultando pero le estaban diciendo muchas cosas que son memes que no pueden entender y gente soltar memes que la gente no entiende no tiene gracia hablad bien con la gente besazo chao no se inicia ahora se inicia vale pues es martes a ver que más podemos hacer está llegando está llegando está llegando Rangu no puede ser el otro día el otro día el otro día me metí una maratón con dos amigos de verme vídeos de Rangu te juro que el otro día hace dos días gente de cultura hace dos días me metí tremenda maratón gente de cultura de verme vídeos de Rangu sí que sabe sí que sabe gente adiós no perteneces Gracias.